Bienvenidos a otra clase del curso de HTML. Estamos en la clase número 4. En la última clase vimos cómo crear tablas HTML y en esta clase vamos a ver cómo insertar imágenes. En una página web normalmente tenemos texto y también tenemos imágenes para poder hacer que la web sea más agradable para el usuario. Entonces vamos a ver hoy cómo podemos agregar imágenes o insertar imágenes en nuestra página web. Para ello necesitamos tener imágenes en una carpeta. Nosotros vamos a crear, recordar que teníamos la estructura esta de aquí y nosotros lo que vamos a hacer es crear imágenes, vamos a añadir imágenes en la carpeta de IMGS. Para ello nos descargaremos cualquier imagen de internet y las vamos a poner. Ya dispongo de las imágenes que me he descargado aquí en la carpeta de IMGS. Tenemos tres imágenes, son JPG. Podemos tener extensión JPG, PNG, GIF. Dependiendo del tipo de imagen tendrá una extensión u otra. Entonces podemos utilizar la extensión que queramos. En este caso yo utilizo JPG. Entonces ahora por ejemplo para insertar una imagen, en este caso Tux JPG, que es esta de aquí, la vamos a insertar en nuestra página web. Pues iremos al apartado donde queramos insertar nuestra web y le añadiremos la imagen. Por ejemplo vamos a añadirla dentro de este párrafo que tenemos aquí. Vamos a poner la imagen al principio del párrafo. Disponemos de una etiqueta llamada IMG. Esta etiqueta, al no contener ningún texto dentro, esta etiqueta se cierra en sí misma. Como podemos ver, la etiqueta IMG sería esta de aquí. Entonces aquí lo que tenemos que indicar es mediante atributos. Le vamos a indicar dónde está la imagen alojada. Mediante el SRC le vamos a indicar dónde tenemos la imagen. En este caso, como la tenemos la imagen de forma local, lo que vamos a hacer es indicarle la ruta. En este caso vamos a indicarle IMGS. Como podéis ver aquí ya me lo está indicando y buscamos la imagen que queramos mostrar. En este caso Tux. Con esto lo que vamos a hacer es mostrar la imagen en nuestra página web en el tamaño original de la imagen. Si lo guardamos vamos a ver cómo quedaría. Abrimos la web, actualizamos y como podemos ver nos ha puesto la imagen de Tux aquí en el párrafo que teníamos. El tamaño es el original, es el tamaño de la imagen. Si la imagen fuera más grande se mostraría más grande o más pequeña. Esto después con CSS podemos cambiar el tamaño de la imagen y podemos moverla y podemos aplicarle en alguna serie de estilos. Hay que tener en cuenta que si la imagen es muy grande y nosotros la estamos redimensionando mediante CSS, sí que es verdad que la imagen sigue pesando muchísimo. Y entonces tardaría en cargar, nos penalizarían los buscadores y nos penalizaría el navegador porque tardaría mucho en cargar la página. Siempre es aconsejable que pongamos el tamaño más o menos el que queremos mostrar, redimensionar esa imagen con algún software de edición. Para poder trabajar con la imagen exactamente con la resolución que queremos mostrar. Vamos a añadir alguna otra imagen más y así vemos cómo podemos añadir las tres imágenes. Actualizamos y mostramos. ¿Veis? Tenemos las tres imágenes. Por defecto las imágenes es como el texto y como cualquier etiqueta que hemos ido trabajando. Se irá posicionando una detrás de otra. Si la página no cabe, se irá reajustando según el tamaño de las imágenes. Esto de aquí, luego ya como hemos dicho, podemos cambiar el posicionamiento, podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar el diseño y el estilo mediante CSS. Aquí como atributo las imágenes tienen una serie de atributos como pueden ser el ALT. Aquí lo que vamos a hacer es una definición de la imagen. Esto va muy bien para dar información a los buscadores y así saber qué tipo de imágenes. Este texto de aquí se mostrará como aparte de los buscadores y aparte de los navegadores. Tener esa información también se podrá visualizar cuando no se ha podido cargar la imagen o cuando ha habido algún error también nos mostrará este texto. También podemos poner otro atributo que es longdesk que es descripción larga. Esto también estaría bien para darle información sobre esa imagen. Si esa imagen, imaginaos que es de un producto o referente a alguna información que queramos dar adicionalmente, pues la pondremos en la descripción larga. Esto, si ahora actualizamos, pues tendríamos aquí la imagen visualizada con la descripción, que a principio visualmente no es reconocida por el usuario, pero sí que estamos dando información semántica a la web. Otra cosa que podemos utilizar, aparte de tener las imágenes en local, que yo siempre os recomiendo que tengáis estas imágenes en local y si es imágenes propias, también podemos poner alguna imagen de internet. Imaginaos que nosotros tenemos una cuarta imagen y aquí podríamos poner una dirección de internet. Desde aquí podríamos indicarle la URL de una imagen que ya estuviera colgada en internet. Como por ejemplo, vamos a buscar una. Buscaríamos en internet la imagen que queramos poner, cogeríamos la URL de esa imagen, la pondríamos aquí y ya tendríamos la dirección de esta imagen en internet. Si esto ahora guardamos y actualizamos la web, pues nos mostraría la imagen de internet. Esta imagen está alojada en un servidor externo, cogería la referencia de esa imagen. Aquí el único problema que tenemos es que si esta imagen desapareciera del origen, de donde está alojada, pues no nos aparecería a nosotros. Entonces hay que tener cuidado con utilizar este tipo de imágenes. Recordar que las imágenes es una etiqueta que podemos utilizar en cualquier parte. Podríamos insertarla, ya que tenemos las tablas aquí, pues podríamos poner aquí las imágenes en una tabla. Siempre que insertemos nuestra imagen, hay que tener en cuenta que estas imágenes que tenemos aquí no son imágenes de diseño, sino son imágenes de contenido. Es información que le estamos dando al usuario y al navegador sobre nuestro contenido de nuestra web. Siempre que queramos poner una imagen de diseño, lo haremos posteriormente con CSS. Ya veremos más adelante, cuando entremos en el apartado de CSS, cómo poner imágenes de diseño. Y hasta aquí la clase de hoy ha sido bastante cortita, pero para poder insertar imágenes sería básicamente esto. Más adelante ya veremos cómo darle más estilos a estas imágenes y cómo posicionarlas en nuestra web y cómo cambiar los diferentes tamaños. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Ya sabes, si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete, dale a la campanita y si te ha gustado, dale like. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!